Gracias. Ella es profesora titular de literatura hispanoamericana desde 2003 en la Universitat de Barcelona. Su investigación se ocupa principalmente de la recepción y del estudio de las redes literarias de la narrativa hispanoamericana en el mundo editorial, desde los escritores del boom en los años 60 y 70 hasta los narradores actuales, subrayando las relaciones transatlánticas desde una perspectiva transnacional. En los últimos años continúa trabajando en temas relacionados con el mercado transnacional del libro, siguiendo caminos abiertos por Julio Ortega y el proyecto transatlántico, y participando en el debate abierto sobre la literatura mundial. Dunia, tienes la palabra. Muchas gracias. Aprovecho para agradecer nuevamente a la organización, Carlota, Eva, desde luego, Pura Fernández, como no, a Javier, con ganas de verlo pronto, y la oportunidad de presentar algunos de los resultados que conectan un proyecto anterior, ya finalizado, que dirigí, el de literatura hispanoamericana y literatura mundial, con el que he comenzado a codirigir junto a mi colega Josebe Martínez, de la Universidad del País Vasco, hace apenas unos meses, y cuyo título es Condición de Extranjería, Escritoras Latinoamericanas del siglo XXI entre América y Europa, en el que participa, entre otros miembros, Tania Pleitez y colabora Lucía Leandro, que, como se ha visto, está en esta misma línea. Este proyecto se propone el estudio de conjunto sobre la forma en que las autoras latinoamericanas migrantes escriben con lenguaje propio, en un contexto tensionado, unas experiencias colectivas que se cristalizan en un proyecto estético y político alternativo, disidente o incluso beligerante. Con estas operaciones de transculturación, toman posición también en el sistema literario latinoamericano actual, a la vez desde dentro y desde fuera, como escritoras otras, con el objetivo de proponer un concepto de literatura migrante, nómada y decolonial, que cuestiona el estatus de lo canónico y amplía los márgenes de las literaturas nacionales. Nos centramos en la literatura hispánica contemporánea, en el paradigma transatlántico, pero también hemisférico actual, la migración de mujeres o cuerpos, identidades socializadas como femeninas latinoamericanas a Europa y Norteamérica, especialmente Estados Unidos, en el siglo XXI. El título de Un catálogo en la valija, de hecho, surgió a partir de una performance que tuvimos el honor de presenciar online, que llevó a cabo Gabriela Biner, que se titulaba precisamente La valija, La maleta, donde iban saliendo cantidad de proyectos de esa maleta y también, obviamente, entre esas creaciones están también los catálogos de editoras que llevan consigo esa misma ilusión y que llevan a cabo esos proyectos en los lugares donde llegan. Yo me voy a centrar, aunque hayamos visto en el título, hayamos visto tres editoriales, me voy a centrar en una que ya está finiquitada, que me va a servir también para plantear una serie de cuestiones. En cualquier caso, indiscutiblemente, dentro de la multiplicidad de la configuración de las redes literarias, cabe preguntarse por el papel de las escritoras, y no solo en su vertiente más unipersonal, respecto a sus proyectos literarios, sino tener en cuenta su papel como mediadoras, como traductoras, críticas, académicas o editoras. En alguna ocasión se ha hablado de escritoras anfibias, porque tienen que llevar a cabo varias actividades, aunque muchas entran ya en la categoría zoológica del ornitorrinco, porque ya va más allá del anfibio, incluso podríamos hablar de mujeres orquesta, porque tienen que hacer prácticamente de todo. Quisiera centrarme en uno de los nodos importantes a tener en cuenta que se ha configurado en esta red literaria transatlántica y hemisférica, que es la ciudad de Nueva York, así que hemos comenzado a explorar y cartografiar este espacio para plantear preguntas más que para dar respuestas. El desplazamiento y la presencia de escritoras en español en Nueva York dibuja nuevos escenarios que posibilitan nuevas relaciones reticulares. De este modo, el fenómeno tan temido de la globalización afecta tanto a la manera de producir como de recibir los textos literarios, y no solo afecta a los temas que se tratan literariamente, sino también a la forma en que se producen, dando lugar a nuevos subgéneros literarios y remodelando la esencia misma de la creación, la lengua. En un artículo publicado hace ya unos años en el Dominical de la Vanguardia, en el 2016, el periodista cultural Xavi Allén comentaba el papel de Nueva York como capital literaria mundial y, por supuesto, también en español, subrayando que, cito, en Nueva York están las sedes centrales de las principales editoriales y agencias literarias del mundo globalizado, por ejemplo, la del grupo Penguin Random House, en la calle Broadway, entre la 55 y la 56. A solo una calle de distancia se encuentra la agencia Wiley. Al texto de Allén lo acompañaba un plano de Manhattan, como podemos ver en la diapositiva, donde se ubicaba incluso la residencia de algunos escritores, aunque mencione algunos que viven en Brooklyn o en Harlem, desde Philip Roth, Zadie Smith, Jonathan Franzen, hasta Lina Meruane, pasando por Sergio Chekfec o Mario Vargas Llosa, entre otros. En cualquier caso, sigue apuntando más específicamente sobre los escritores en español residentes en Nueva York. Dice, la colonia de escritores hispanos es notable, aunque está lejos de sus mejores épocas. La mayoría de los autores llegan a la Gran Manzana cobijados por alguna institución universitaria que los contrata para dar clases o impartir talleres de escritura. Nueva York es, de hecho, la ciudad con más talleres de escritura del mundo. Cierro cita. Se hace eco de las palabras de Antonio Muñoz Molina. El periodista apunta que parece ser que una de las razones por las que Nueva York atrae tanto a escritores y artistas en general es porque, cito, les han dicho que es allí donde hay que estar. Cierro cita. Aunque el autor subraya seguidamente las dificultades que ello implica. Cito. Gastan las mejores energías de su juventud en trabajos agotadores, mal retribuidos y sin seguro médico y pagan alquileres desorbitantes para compartir viviendas en mal estado cuyos dueños no gastan nada en acondicionarlas. Cierro cita. E incluso sentencia. Dice, en nombre del espejismo, el artista está dispuesto a aceptar condiciones de vida y de trabajo que le parecerían insufribles en su país de origen. Cierro cita. Bueno, aquí todos estaremos seguramente escuchando ecos del entusiasmo de Remedios Zafra, es decir, de esa idea de la autoexplotación. Y, de hecho, estas editoriales son editoriales, digamos, prácticamente caseras, es decir, que se maquetan en la casa y que, bueno, tienen, por lo tanto, una producción muy familiar. Tras el cierre del proyecto editorial Brutas Editoras, liderado por la escritora chilena Lina Meruane, actualmente residente en Madrid, después de 20 años en Nueva York y después de haber vivido también un tiempo largo en Berlín, la autora de novelas como Fruta podrida, Sangre en el ojo, o de ensayos como Viajes virales contra los hijos o reciente Zona ciega y de libros de viajes como Volverse Palestina, estuvo al frente del proyecto editorial Brutas Editoras que fundó en 2011 y que se definía como, cito, una pequeña editorial minúscula, pero musculosa, independiente, sin fines de lucro ni financiamiento estatales. Una editorial librepensante y, sobre todo, móvil. La idea de la maleta, de la movilidad, esa editorial que realmente se traslada con la propia editora. Puesto que, dice, cada libro es producido a varias manos en distintos puntos del planeta que opera en simultáneo desde Santiago de Chile y Nueva York. Los textos se escriben en diversos lugares del mundo, pero se escogen en la llamada gran manzana que tenemos agarrada por los dientes. De ahí esa dentadura móvil. De ahí, precisamente, el logo de la editorial, como vemos, esa dentadura que parece postiza, cuestionadora, incómoda y a la vez reveladora. Efectivamente, aunque se insistiera en los fines literarios y contrarios al lucro y se especificara que hasta ahora no contamos con financiamientos estatales, hay que decir que en Estados Unidos existe esa figura de las editoriales que no tienen ánimo de lucro y, por lo tanto, se benefician de una serie de exenciones fiscales, etcétera, y de ayudas. Tampoco se descartaba esa posibilidad, pero no estamos contra ellos, puesto que la garantía de una buena lectura tendría que ser un derecho constitucional globalizado. Sigue diciendo. Puesto que en Estados Unidos existe la categoría de editorial sin ánimo de lucro, muchas de ellas son universitarias con ciertos beneficios fiscales que les permiten sobrevivir y nutrirse, perdón, y nutrir de aire fresco con propuestas alternativas en otras lenguas o en traducción el mercado editorial mainstream en inglés bajo las ferreas reglas de las ventas. Por otra parte, en cuanto a la producción, siendo más específicos, ya desde su página web se indicaba que nuestros libros se diseñan y se diagraman en Santiago de Chile, pero se imprimen en la alucinante máquina de hacer libros al instante de la librería McNally Jackson. Desde ese lugar, los libros viajan en sobres hacia distintos puntos del planeta. Es decir, es esa máquina de libros express que existe en esa librería precisamente. Este es uno de los elementos en común de otras editoriales. Aquí hacía mención a esa otra editorial que también he analizado, que es la de Sangría y también la de Sudakia, que es evitar la realización de tiradas insostenibles, de las que no se sabe cuántos ejemplares ni cuándo se van a vender, ahorrándose además con ello los costosos gastos de almacenaje, gracias a la técnica que posibilita el print on demand. Sigue diciendo la página web. Dice, Brutas Editoras trabaja a varias manos, los libros son craneados en Nueva York por su directora, la escritora Lina Meruane, son coordinados y luego pulidos por su asistente editorial, la poeta y periodista Soledad Marambio. En Chile, la diseñadora gráfica Carola Zañartu los arma y crea las tapas con la eventual colaboración del artista Marcela Trujillo. De vuelta en Nueva York, los libros se almacenan en nuestra imprenta express. Dentro del equipo de Brutas fundadoras, destacan del mismo modo las asistentes editoriales Alia Trabuco Cerán, es decir, la autora de La resta y de las homicidas, actualmente radicada en el Reino Unido, por lo tanto, otra escritora implicada en este mismo proyecto editorial, y Guillermo Astigarraga, considerado otra bruta más, captado en el máster en escritura creativa en español de Nueva York, de la NYU, donde imparte clases Lina Meruane. Brutas Editoras, antes de su cierre, le hacía hincapié en la especificidad de sus textos transhumantes y con imaginarios políglotas, que se publicaron en distintas colecciones. Ahora, siguiente. Distintas colecciones. Por un lado, apostó por el género emergente de la novela gráfica de corte autobiográfico, en la colección Autográficas, donde se publicó Maliki in Manhattan, escrito en el inglés roto de su autora, la dibujante chilena que firma como M. De la colección que se anunciaba en la web como ficción fresca, relatos de tema libre que van desde novelas cortas hasta cuentos largos, no he podido encontrar ningún ejemplar, pero sí de otra interesante propuesta, la colección Lenguas Cruzadas, que aquí tenemos. Bilingüe, en la que solo llegó a publicarse Las orejas del lobo, un texto del escritor colombiano Antonio Ungar, que fue traducido por Catherine Silver como The Ears of the Wolf, y que, como este ejemplo muestra, pretendía publicar textos en español junto con su traducción al inglés y se proponía incluir relatos de temática variada que van desde novelas cortas hasta cuentos largos y pretende poner a promisorios autores jóvenes en circulación en el norte de las Américas. Yo quisiera aquí hacer una pequeña reflexión. Como vemos, hay una preocupación por esa circulación, por dar a conocer en Estados Unidos. Este va a ser, de hecho, uno de los caballos de batalla de este proyecto y también, de alguna forma, veremos, creo yo, también la razón hasta cierto punto de su clausura. Como digo, me parece remarcable, este es uno de los caballos de batalla de las distintas editoriales de las que podría hablar aquí, el tema de la circulación literaria de textos de producción en lengua española en un espacio específico, otro, como es el de Estados Unidos, con un todavía limitado público en español, aunque con un gran potencial, y que plantea la necesidad también de su mediación y traducción a la otra lengua mayoritaria, que es el inglés, aunque solo suponga apenas el 5% de toda su producción global. Finalmente, cabe referir la colección Destinos Cruzados, que es quizás la que alcanzó mayor notoriedad y distribución. La idea que se planteaba en esta colección era la de poner en paralelo dos, y en alguna ocasión hasta tres miradas cruzadas sobre un mismo territorio, procedentes de autores de otros lugares, un hombre y una mujer, que aportaban precisamente a menudo una visión distinta, contrapuesta, complementaria, y en alguna ocasión hasta contraria de algún modo. Para mostrar justamente que un lugar no es solo un espacio determinado por una geografía, sino marcado por un tiempo y, sobre todo, percibido de distinta forma, dependiendo de una experiencia concreta y también desde una perspectiva distinta de género y de otra mirada. De pequeño formato, de pequeño tamaño, cuadrado, en 2011 comenzaron con dos propuestas, Japón, con textos de Alberto Olmos y Lolita Bosch, y Berlín, dividido, escrito por Juan Villoro y Matilde Sánchez. Para continuar, en 2012, con Escribir París, Silvia Molloy y Enrique Vilamatas, y posteriormente con Chile golpeado, de la pluma de María Moreno y Yuri Herrera. De la Rus, con Caroline Krauss y Guillermo Astigarraga. Y en 2013 apareció Desaires, con Fernanda Trías y Andrés Barba. En 2014 se publicó Nicaragua al Cubo, con textos de Alma Guillermo Prieto, Cintia Rimsky y Caroline Emque. Y Bogotana Mente, con textos de Alejandra Costamaña y Slavko Subchich. Bueno, llegados a este punto, subrayaría no solo el interés por temas trasatlánticos, a partir de las crónicas sobre lugares europeos, como Berlín, París o Belarus, sino, en Bielorrusia, sino por la presencia en este proyecto, además, de escritores hispanoamericanos, como Juan Villoro, Matilde Sánchez, de Silvia Molloy, María Moreno, Yuri Herrera, Guillermo Astigarraga, Fernanda Trías y angloamericanos, como Caroline Krauss, de autores del otro lado del Atlántico, de la otra orilla, como es el caso de Alberto Olmos, Lolita Bosch, Enrique Vilamatas y Andrés Barba, españoles peninsulares, pero también con una clara vocación transatlántica, especialmente en el caso de Vilamatas y Lolita Bosch, así como de la alemana Caroline Emque. Asimismo, muchos de los escritores hispanoamericanos ya mencionados se caracterizan también por esa misma vocación transatlántica, con largas estadías en Europa, como ocurre, por ejemplo, con Juan Villoro, con Silvia Molloy y con Slavko Subchich, para mencionar solo algunos de los casos más evidentes. De hecho, no habrá pasado desapercibido el adjetivo que acompañaba a dos de las colecciones, lenguas cruzadas, destinos cruzados, que subraya precisamente ese cruce de un lado a otro, incluso esa encrucijada y esa voluntad de trasvase que no conoce fronteras y que se encarna también en el espíritu transatlántico. Algo, sin embargo, casi llamativa y prácticamente ausente en los otros proyectos editoriales de los que me hubiera gustado hablar, que solo mostraré algunas de las imágenes, que tienen una mayor voluntad, podríamos decir, hemisférica, de unión norte-sur, o mejor dicho, por una realidad que revela un claro movimiento migratorio de sur a norte, como podría constatarse. Quisiera destacar, para finalizar este foco en la obra editorial de Lina Meruane, que curiosamente no se publicó en ningún momento ninguno de sus propios textos creativos. Hubo un proyecto de llevar a cabo uno de esos destinos cruzados junto con Antonio Ungar para mirar sobre Palestina, pero finalmente ese proyecto truncado acabó convirtiéndose en esa crónica de viajes y ese libro inclasificable que es Volverse Palestina, Volvernos Otros. Quisiera terminar con la reflexión que quería plantear respecto a esas otras actividades que llevan a cabo estas escritoras anfibias. Hay un artículo que ya tiene bastantes años pero siempre me ha parecido muy revelador que en su momento ya publicado en el año 98 pienso que daba en el clavo que se titula Sideroads to Success the Effect of Sideline Activities on the Status of Writers de Susan Janssen. Hacía hincapié precisamente en esas actividades paralelas, esas actividades que muchas veces llevan a cabo habitualmente escritores para lograr esa visibilidad. Entre ellas desde luego está la de llevar a cabo una trayectoria como editora de libros, no tanto para publicar sus propios libros como hemos visto en el caso de Meruane, sino para establecer esas redes con otros escritores para dar también esa visibilidad a otros colegas y pares. Y también es cierto y esto parte de haberle consultado personalmente en distintas ocasiones ocurre muchas veces que en estos proyectos como fue en este caso pues llegan a su fin cuando de alguna forma hay que optar, hay que optar, no hay tiempo para todo. Lina Meruane es también profesora universitaria, es decir, son muchas tareas, son muchos instrumentos que debe tocar esta mujer orquesta y por lo tanto tuvo que dejar no clausurar sino dejar de momento por el camino esta actividad tan querida a la que dedicó tanto tiempo porque, ya digo, finalmente a veces la propia carrera literaria exige ese tiempo para la escritora en este caso y la necesidad de tener que decidirse entre esos dos mundos, el de la ficción propia y el editorial, los textos de los otros. Es posible que llegado a un punto a un autor anfibio les sea obligado elegir entre su pertenencia a uno de los dos ámbitos. Voy a mostrar solo algunas de las imágenes de Sangría Editora. De hecho, Sangría Editora surge de esta pareja de escritores chilenos Mónica Ríos y Carlos Labé. Es un proyecto también que me parece muy relevante en cuanto a sus propuestas, a los autores que ha dado también a conocer y también a sus formatos de publicación en abierto y buscan también liberar textos, la idea del copyleft. Aquí muestro algunos de ellos, algunos de estos textos, este de Free Download, que es instantáneo, esa búsqueda de intervenciones, de radicalidades, como dicen, son textos normalmente textos políticos los que dejan libre para que puedan tener un cierto efecto sobre esos potenciales lectores, tanto en español como en inglés. Muchos de esos proyectos son también bilingües, desde luego. Y aquí tenemos también el caso de Sudaquia, que también es de otra pareja, María Angélica García y Azdual Hernández, ambos de Venezuela, este proyecto que también me parece interesante porque ha dado a conocer a una serie de autores, sobre todo residentes en Estados Unidos, en colecciones como es esta, Estados hispanos de América. Aquí he señalado en amarillo las mujeres que aparecen en esta antología, obviamente no es la única antología de escritores en español en Estados Unidos, pero esta me pareció relevante, un tercio de participantes en la antología son mujeres, si no me equivoco hay 32 y 11 que son mujeres, pero sí que me parece interesante y bueno, pude realizar una entrevista con ambos, sí que me parece interesante ese deseo de crear ese espacio propio, ese espacio otro que de alguna manera se encierra en este mismo título de la antología Estados hispanos de América, ya que efectivamente a pesar de la situación política que han atravesado durante los últimos años bajo el gobierno de Trump y todavía, bueno, incluso antes, bajo el gobierno de Obama o incluso en la actualidad nos encontramos con esa dificultad, pero a la vez con el florecimiento de una serie de editoriales que publican en español en Estados Unidos y yo creo que vale la pena destacar esto, ¿no? Cómo se están construyendo después de todo unos estados hispanos de América. Y gracias.